El ingreso de la onda tropical número 14 y el acercamiento de la onda 15 podrían ocasionar lluvias en los próximos días. El país entrará posterior al paso de la onda a una baja presión muy débil, esperando la onda tropical número 15 para el día miércoles o jueves, miércoles por la noche o jueves en horas de la madrugada. Esperando nuevamente que se presenten precipitaciones en varias partes del territorio nacional entre estos dos días. Ya para jueves, tal vez posiblemente hacia la tarde, noche y viernes, las condiciones estarán mejorando en relación a las lluvias, estarán tal vez un poco aisladas en varias partes siempre de las zonas Caribe Norte y Caribe Sur. Además, anunciaron que se registrarán mareas altas en Chinandega, donde alcanzarán más de dos metros de altura entre jueves y viernes. Esperamos condiciones de marea alta esta semana. A partir de hoy, estas mareas irán incrementándose a lo largo del litoral pacífico nicaragüense hasta alcanzar los nueve pies para el día viernes. Esto específicamente para el municipio de Corinto. Nueve pies significarán cerca de los 2.7 aproximadamente metros de altura. Entonces, tomar las medidas precautorias para efectos de esta subida de las mareas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.